...de decir bella tarde hoy, porque ya es el cuarto día de lluvia, pero quiero escucharlo. Bueno, voy a apelar a Jorge Luis Borges. A ver. Ah, bueno. Que dice así, la tarde ha de aclararse porque cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es algo que suele en el pasado. Y agrega, esta lluvia que moja los cristales, alegra en perdidos arrabales, la parra en un patio que no existe, pero que recordamos. Increíble. Impresionante. Muy bien. Increíble. Dale Nelson. Como, mirá, te juro, los chicos pueden ser testigos. Antes de que empezara el pase, dije, con esta música ya estamos en otro level. Y con esto... Sí. Sí. ¿Cómo te la devolvió Cris con algo de nivel? Tremendo. No, es más, acá está con nosotros Jorge Luis Borges. Ay, qué suave. Y está emocionado de haberte escuchado. Ay, no me digas esto. Sí. No, Cristina, tu producción es fenomenal, lo que generas es fenomenal. Así es. Muy, muy, muy emocionado. Sí. ¿Cómo? Leerá a Borbita. ¿Eh? Sí, muy emocionado. Sí. Claro. Quería dedicarte, Nelson, este poema también. Qué bueno, lo escribí, modestamente. Dice, ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna, ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes. Se acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido. Nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra. Tremendo. No, es espectacular tenerlo a Jorge Luis con nosotros, Cristina. Podemos que escribí para el diario La Nación de los años 60. Así podemos llamar 1984, se llama, ¿cómo se llama? Sí. Ya que está acá, le puedo preguntar qué le pareció la imitación que hace Pagni de usted. ¿Quién es de España? No lo conozco. Bueno, Carlos Pagni, claro, en estos años usted no estuvo empapado en las noticias. Es uno de los principales periodistas políticos de la Argentina y tiene una virtud que le hizo acá en este pase, en este programa, que lo imita muy bien. Sí. Lo imita muy bien. No, sí, está bien. No. No sé, ¿quién podría imitarme a mí? Es muy importante esto que acaba de decir Ignacio, Cristina. María Kodama consideraba que el mejor imitador de Borges era Carlos Pagni. Ah, bueno. No creo que me pueda imitar las artes ambatorias. No, claro. Hermoso, hermoso. Por supuesto, por supuesto. La verdad, qué level, Nelson. Qué nivel que te imite, claro. Qué manera de arrancar. Qué manera. ¿Cómo seguimos después de esto? Ya está. Impresionante. Descomorrado. Ya está, ya está. ¿Viste? Cerremos todo. Cerremos todo. Muy difícil. Jorge Luis, ¿qué le parece Milley? ¿Quién es Milley? Milley es el presidente de la Nación. Tiene ideas muy liberales. Pará, 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 pará. ¿Qué importa? Milley ayer posteó una frase de Borges. Ah, claro. Todo tiene que ver con todo. Vamos. Perdóname. Este pase está todo atado, ¿viste? Perdóname. Yo quiero decirles que Milley posteó una frase de Borges. Todavía hay gente que me cita. Qué bien. ¿Quieren que la lea? Sí, por favor. Me han enseñado a pensar que el individuo debe ser fuerte y el Estado débil. No podía entusiasmarme una teoría en la que el Estado sea más importante que el individuo. ¿Usted es libertario, Borges? Sí. Tremendo. Qué hallazgo. Siempre estuve contra toda forma de totalitarismo, autoritarismo, como quieras llamarse. Siempre el hombre es más importante que la masa y que Sergio Massa también. Está un paso de viva la libertad. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no sé, esperemos, no sé. Esperemos, esperemos. Esperemos. Esperemos, Borges. Es espectacular. Qué humilde. Es tremendo. La humildad de un grande, ¿no? Es tremendo. La humildad de un grande, Nelson. Borges no la ve. ¿Cómo que no la ve? Uy, aparece un presidente. No, ¿cómo dice eso? Pero te lo citó, presidente. Como muchos senadores, no la están viendo. ¡Epa! Pero yo sí los voy a ver y los voy a exponer. Presidente, ¿puede aclarar qué pasó con la... Lustobo tocó en Parrilli, ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Qué sorpresa. Sí, sí. 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 Volvieron a confluir, digamos, su ciudad. ¿Qué? ¿En el kirchnerismo? Sí. Claro, en la 125. Ah, volvieron al 2008. Claro, claro. Sí. Tremendo. Andaba con ganas, me parece, Lustobo, ¿no? De votar contra usted. Me parece que ahora se... Balotage. Se dio el gusto y se encontró con, digamos, o sea, con su gente, ¿no? Ese placar se abrió hace mucho, chicos. Claro, claro. Están todos juntos, ¿eh? Claro. Así que... ¿Y la vicepresidenta? Claro, ¿qué pasó con la vicepresidente? Se pelearon. Me llevó muy bien. Uy, lo disimula muy bien. No tengo ningún problema con Victoria. Pero mire que esta mañana el ministro Franco dijo que había cometido un error la vice. Espero que lo subsane ahora la votación. ¿Y cómo lo va a subsanar? Ah, bueno, que si tanta muñeca tiene en el Senado, como muchos la elogian así, que consiga los votos. No. Sí. Mamá. No es difícil decir. Si es tan casta, como dice que es, creo que consiga los votos de la casta. La que tenía votos y cintura y muñeca era yo, peluquín. Sí, pero por lo menos con Cristina uno sabía con qué se iba a encontrar. Ahora lo sabemos. Claro. Presidente, ¿puedes saludar a toda la gente de YouTube? Sí. Está en el YouTube porque acá Mauricio Marín, uno de los oyentes, dice, no saludan más a los que estamos en YouTube. Bueno, hay que saludar. Salude, por favor, presidente. Adriana Zapulla, Raquel Lasagna, Ana Uyuba. Bueno, son muchos. Bueno, yo les mando por lo pronto un beso sonoro. Sí, que siempre te lo piden. ¡Mua! Para YouTube. ¿Y usted, presidente? Conejo Blanco, Selene, bueno, todo. Sí, un saludo a todos los que están conectados ahí a YouTube. Digamos, gracias por acompañarnos. ¿Y se anima a dar un beso sonoro? ¿Son votantes suyos? Bienvenidos a la fuerza del cielo. ¿Son votantes suyos? Sí. La mayoría sí. Es lineadura, ¿no? No creo que haya kirchneristas. Hay un kirchnerista medio infiltrado que siempre estaba el año pasado, no sé si sigue estando, pero sí. ¿Por qué infiltrado? Sí, sí, bueno, pero él decía, soy pero infiltrado, claro. ¿Qué admisión? No, no, infiltrado en este chat que es de todo, de gente que no le gusta el kirchnerismo, por supuesto. Tenés razón, tenés razón. Exactamente. Un infiltrado. ¿Para qué? Exactamente, ¿para qué dar vueltas? Los respetamos a pesar de que sean kirchneristas de mierda que no sirvan ni para bonos. No, epa, epa, epa. No, bueno, tanto, ¿no? No se vaya a la banquina. Con todo respeto, o sea, mierda que no sirve ni para bonos. Está bravo hoy, eh. ¿Sabés que ahora que no soy tan hincha de boca, me entusiasmé con Demichelli y con River, eh? Ah, ¿eh, epa, 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 epa. Lo felicito. Ah, bueno, epa. Sí, sí. Bien, anduvo bien. Sí, sí, porque Demichelli, digamos, o sea, es una persona que empezaron a denostar muchos y que al final después mostró resultados. Bueno, me hace acordar a mí, digamos, o sea, había que tener paciencia. Se ve reflejado. No, con Demichelli. Y ayer, y aparte ayer sobre el final. Sí, por eso, la dio vuelta. La dio vuelta. La dio vuelta. Bueno, por eso. ¿La ve Demichelli? Sí, sí, la ve. Yo lo que quiero, digamos, o sea, es que todos los argentinos sean como los hincha de River, millonarios. Ese es mi objetivo. Muy bien, muy bueno. Ya pasamos décadas de populismo empobrecedor. No lo quiere mucho a Riquelme, ¿no? Me parece que es por ahí el tema. Más que por Demichelli. Desde que se fue Martín Palermo de Boca ya no soy fanático. ¡Epa! ¿Usted es un optimista del gol también? Se me fue la pasión. ¿Se le fue la pasión? A mí lo que me gustaba de Palermo es que cuando entraba a la cancha lesioné y todo, hasta con el culo hacía un gol. O sea, lo que sea. Muy vilarrista. Por la cabeza, la nariz, lo que sea. Muy vilarrista usted, claro. Sí, por eso. Usted es resultadista. Sí, los resultados son los que importan, obviamente. Si salí segundo, sos un perdedor. Atenti, como están las cosas, ¿no? Sí, veremos ahora. ¿Cuándo votan en lo del DNU? Bueno, se vota ahora en un ratito. Un ratito. Bueno. Debatiéndolo. Veremos ahora. No se postergó. Habían pedido postergar y se no lo rechazó. Pero pasa diputado, querido, ¿no? Sí, después hay... Mirá quién vino. No, bueno. Hola, Nelson. ¿Otro infiltrado? ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Bella tarde. ¿Otro infiltrado? Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, preocupado, ¿no? Como todos, por la situación de país, querido. Preocupado. Mirá. ¿Seguís siendo Nelson K o sos Nelson...? Nelson punto suspensivo. Qué voluble. Ajá. ¿Nelson K está esa hora? No, porque está... Nelson K está. No, 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 no. Punto suspensivo. Ahora abraza a todos. Punto suspensivo. No sabemos. ¿Qué es esta tibieza de puntos suspensivos? No, no sabemos. No, estoy tratando de dejar los fanatismos y las harinas. No. Mirá vos. Qué pedazo de voluble. No. Nelson. Hay que tratar de no embanderarse, querido. Nelson K, tengo un mensaje de la ministra Bullrich para los tibios. ¿A los tibios los vomito yo? No. No, no, no era necesario. No, no es para ahí. No es por ahí. No, pero ahora que la ministra... ¿Viste qué fluida esa relación entre la ministra y Bukele? Uf. Y Berni también. Bueno, Bukele dijo que esto no se arregla con fotitos, sino que pum, 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 de verdad, querido. Epa. No, están... ¿Usted está de acuerdo en Nelson K? Están en un matrimonio con Sergio Berni, ¿eh? Están ahí. Se vio una alianza que... Ah, amigo. Pero a ver. Me pasó el Tinder, me parece, ¿no? Machiaron. Pero, me parece que machiaron, ¿eh? A ver si entiendo. Sergio Berni es una persona de la más íntima confianza y relación con Cristina Kirchner. Sí, así es. O sea, cuidado, ministra, es como dormir con el enemigo eso. Totalmente. Si puede aportar algo para la seguridad, bienvenido. Pero si no hizo nada, Berni, en estos años, por la seguridad. Es lo que hay. ¿A quién querés que lo llame? ¿A Iñaki? De tubo dos colectiveros. ¿A la pepona Iñaki? ¿A quién querés que se llame? ¿A Marra? ¿A Marra? Bueno, tengo que llamar a los que más o menos conocen del tema, ¿eh? Mirá. No a los que la ven del todo, a los que más o menos la ven. Claro. ¿Eh? Dudoso, dudoso lo de a mí. ¿Qué querés que haga? Estoy rodeado de virgos libertarios. No. Ni puta idea de nada. No. Sí. Por eso. No, bueno. Qué duro. Qué duro. Estaba cuando había un gobierno más o menos serio, ahí estaba, más o menos había un equipo ahí, pero ahora están todos elogiando las virtudes del gradualismo. Bueno, es tarde, argentinos. Ahora ustedes decidieron votar esta improvisación loca. No. Que había que romper todo y que no había que negociar nada y que todo era el hueso y que todo era motosierra de golpe. Pero ingeniero, si usted pedía, usted también lo apoyaba. Usted también lo apoyaba. Lamento. No, bueno, pero no quedó otra. ¿Qué querés? ¿Que apoyaba ventajita? Pero hizo campaña para los dos. No. Ojo. Sí. Usted apoyó a... A Patricia y a Milley. Claro. En defensa propia. Juego a dos puntas. Si Másara presidente, los... ¿Eh? La idea era que Patricia entre al balotaje. Pero bueno, los argentinos decidieron otra cosa. Decidieron ir por ahí y ahora estoy viendo que hay encuestas que dicen, no, que vaya más despacio con la motocicleta. Claro, claro. Hay una encuesta muy interesante, ya que la trae... Sí. Ya que la trae acá el expresidente. ¿Cómo es eso? Se la quiero comentar a Cristina y a Nelson. Claro. Que es una encuesta de la consultora Casa 3 que le preguntó a la gente, la mayoría está a favor del cambio, le preguntó puntualmente, ¿deben realizarse rápido estos cambios? O de golpe o gradualmente y de a poco. Escuchen bien el resultado porque es muy interesante. A ver, a ver, a ver. La gente que votó a favor del cambio, el 62% quiere que se hagan los cambios gradualmente. Ah, ahora despacito. Y de a poco. Ah, mirá. Y el resto, el 35% dice de golpe, ¿no? Es que el 35% es el que votó, el duro de mi ley, el duble duro. Coincide, coincide. ¿Está bien? Claro. Entonces, atendí con esos números. No, es que tengo, no, aprovecho, tengo otra encuesta. Opa. Uy. A ver, a ver. Sí, sí, sí. No, que le preguntó sobre la paciencia. Uy, uy, uy. Esperá que te digo, porque me llamó la atención, me contestaron. Esta encuesta es de Monitor de Opinión Pública Nacional. Sí. Que me la mandó Manuel Zunino. Pero es interesante lo que contesta la gente sobre la paciencia. Ahora que llegue, dentro de tres días. No, tenemos paciencia. Tranquila, tranquila, tranquila. Nosotros tenemos paciencia. No, tenemos nosotros toda la paciencia del mundo. Usted, acá está. Usted, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperarlo, no? A esperar los resultados. ¿Hasta cuándo? Más de un año, más de un año. Mirá las opciones. 17,3%. Bueno. Entre seis meses y un año, 19,9%. Sí. Entre tres y seis meses, 14,4%. O sea. Muy fraccionado. La gente que aguanta hasta seis meses. Cuando llegue la factura del gas, van a extrañar a Aranguren. Van a decir, volvé a Aranguren, te perdonamos. Pero pará, la gente que aguanta hasta seis meses, sumá, es 19,9% de 17,3%. Son como 37,2%. Sí. Más 14,4%. 41,51. Es casi la que lo votó. Claro. La que aguanta hasta seis meses. Muy poco igual, seis meses. ¿Hasta tres meses? No. La que aguanta hasta seis meses o más. Claro, claro. Pero igual. Seis meses es 14,4%. Claro, igual después de cuatro años de desastre de Alberto Fernández y Cristina, seis meses. Hasta tres meses, hasta tres meses, 13,5%. Sí. O sea, 13,5% ya está. Ya estamos. Ya está, ya está. Y escuchá esta. Es 13 que se va. Escuchá esta. Es 13 que se va. No estoy dispuesto a esperarlo nada. No. Sí, pero ese es el 46%. No, 35%. Es el núcleo duro mío. El núcleo duro de Cristina. El suyo. De Cristina. De Cristina. Epa, epa. Que están con el cuchillo y el tenedor, ¿no? Esperando que... Bueno, claro. Para el helicóptero, ¿no, expresidente? Sí, no sé. Helicopter Club. Bueno, no sé, esperemos que no tenga nafta para eso. Pero en todo caso... Claro, claro. Bueno, y Victoria tiene... ¡No! ...un temple. ¿Cómo Victoria? ¿Cómo dice eso? La elogia. La residente. No tiene un temple y una... Usted estuvo reunido con ella, ¿no? No, no, no. Sí. No, es mentira. Es mentira. Epa. Ah, ok, ok. No, no, podés saber. Epa. Pero bueno... Epa. Ay, ay, ay. ¿Cómo alimenta la conspireta? Sí, sí, sí. Ingenieri. Sí. Usted igual está relajado. Hoy lo vi en una foto con Martín Yesa y con otro dirigente. Usted con zapatillas. Sí. Está con las llantas. Imagina. No se pone más zapatos, ¿no? Que suerte que hace un año dije, no me presento, voy a Tequilombo. O sea, sería bien pedo. Sí. Bueno, pero tendría... Está pensando en la FIFA, ¿sabes? Sí, claro. Tendría el apoyo de Monzó, por ejemplo, ¿no? Ahora Toto, no. ¿Cómo termina con Monzó? Ah, pero tú... ¡No! Epa, epa. No. No. Se hace el campeón de la rosca y después no es nada. Totalmente. El que sigue activo, muy activo. El Toto cuánto compró de... De divisas cuánto compró... Ah, sí, activo en qué. ¿En qué? No, está con reuniones. ¿No lo ve que está en reuniones con gobernadores? Eso es lo que más le gusta. Esto está recorriendo el país. Todos reuniones. Sentarse alrededor de una mesa, reuniones largas... Asesora a las provincias. Asesora a las provincias. Y no se resuelve nada. Cosa que no lleva nada. Bueno, eso es lo que le gusta. Una larga mesa donde todo sea... No, pero es como está diciendo Cristina. Está asesorando a varias provincias. Está asesorando a las provincias. Está demasiado agresivo, Mauricio Macri. Epa, epa. Igual yo les pediría a todos los políticos... Perdón, soy Luis Majul. Les pido que bajen un cambio. En el medio estamos nosotros. Por favor, pónganse de acuerdo. Un llamado a la Unidad Nacional de Majul. Sí. De Majul. Qué bárbaro. Y ofrezco la cornisa para que sea el lugar previo al Pacto de Mayo para que se vengan a reunir todos y... Claro. Pero eso te lo transmitió Guillermo Francos, el ministro del Interior. Te lo transmitió Nicolás Pose. ¿Por qué salís a pedir un...? No, mi hijo Octavio. Me dijo. Pero tu hijo Octavio es más guisnerista que Máximo. Sí. Claro. ¿Cómo es la vida? Me dijo, papá, tenemos que consensuar. Tenemos que... No podemos estar matando. Te va a traicionar, Luis. No le creas. No, bueno. Un hijo no traiciona. No, pero tiene un hijo K. Pero bueno, puede pensar distinto. ¿Cuál es ese problema? Escuchame una cosa. Nelson K, ¿cuántos años conviviste con Nelson K? Bueno, convivieron. No se mataron, convivieron. Por eso. Pero... ¿Pero quién pagaba las cuentas? ¿Nelson K o vos? Claro. Ah, ¿viste? Imaginemos la escena. Todos los padres somos los padres. Vos que imaginás. Una escena en exclusiva en la cornisa de todos los gobernadores firmando el pacto de mayo de la presidenta. La previa tiene que estar en la cornisa. Tiene que ser en la cornisa. El compromiso previo. Tienen que venir todos a la cornisa. Sí. Si no, no tiene validez el pacto de mayo. No tiene validez. No tiene validez. Es así. ¿Cómo? Primero en los... Para... Miren, lo voy a decir... Marcelo puede estar... Está ramioso. Para dos voces. Tranquilizate un poco. Sí, sí, está ramioso. No, lo voy a decir así. Para salvar a la nación, primero que vengan a la nación más. No. No, no. Tremendo. Pero no, no. Hay que anteponerlo. No, puede ser. Claro, no. Primero la patria. Tiene que ser una transmisión conjunta con a dos voces. Muy bien, Cristina. Y además, donde siempre estuvieron todos los debates, fueron a dos voces. Sí, eso es verdad. Claro. Siempre se hicieron ahí, ¿eh? Bueno, atención que sigue la acumulación de divisas. Hoy compras neta por 132 millones, ¿eh? No para el Banco Central de acumular reserva. ¿Cuánto está el dólar? Y hoy está 1035. 1035. El blue. Lo que sí, bueno, la promesa de levantar el cepo, que no joda con esto. Mire, que dice, bueno, a mitad de año. Ya estamos en medio de condiciones, ¿no? No. Pero te parece, Marcelo, después del desastre que dejó Massa. Son 10.000 de reservas, pero seguimos en rojo, porque habían dejado como... Pero Millet siempre decía que era un tema de confianza. No, eso lo dijo Macri. Bueno, pero él también, ¿qué está haciendo ahora? Entonces, ¿combinando ideas keynesianas? Tirándose los pelos con Vicky. ¡Epa, epa, epa! No digas eso con Millet que te va a blasfemar. No, porque Caputo habló con los supermercadistas. Entonces, hay como... ¿Qué sería esto? ¿Morenismo de buenos modales? Sí, sí. No, pero le abrieron la importación, Marcelo. Viste cómo respondió un supermercado a la convocatoria del gobierno al tema de terminar con las promociones, ¿no? Sí. Sacó hoy una promoción del 80% por la segunda unidad. Sí. Totalmente. O sea, ¿le está dando la espalda un sector de los supermercadistas al gobierno, Marcelo? Bueno, por eso. No va a ser fácil domarlo, y mucho menos teniendo en cuenta que este gobierno entra con la premisa de que los empresarios, los emprendedores son los mejores, ahora no puede decir la culpa toda de los empresarios. Ahora, Marcelo, ¿por qué si en el fondo terminan vendiendo el producto al mismo precio, al precio más bajo? Sí. ¿Por qué no lo bajan y listo? No, porque hay una... Porque todos los empresarios ahora quieren recuperar lo que perdieron años anteriores, entonces... Y hay una distorsión de precios total. Vos no sabés lo que van las cosas. Claro. Sí. No. Ahora, escuchame, Marcelo, vas a tener mucho trabajo ahora que vengan los aumentos de la tarifa de luz y gas, mamita. Sí, ahora, bueno, están por llegar las facturas, las boletas. Mamita. Atención, porque con el tema del gas se van a multiplicar por seis, es lo que dicen. Sí, tremendo, tremendo. Y están llegando boletas así, no sé, ¿a vos te llegó, Lucas? Sí, todavía no vi reflejado ese aumento, pero cada vez que prendo la hornalla meto cinco ollas juntas, por las dudas, cocido cinco, prendo una hornalla y pongo un culito de cada olla así de costado y hago cinco platos. Una es cuando te bañás, cuando te bañás, aprovechar la, no sé si tenés bañera. Sí, sí, tengo, tengo. Para hacer cocinar a baño María todo. Claro. No, Marcelo. Qué asco. Volvemos a lo que hacía China Zorrilla y su vecina en el, claro, vos, Cris, vos vas a hacer los ravioles y me pasás el agua a mí y vamos a tener que empezar a hacer eso. Pasar el agua de los ravioles. Claro. Pero no la de la bañera. Más interesante podría ser ir a bañarse, ¿no? En comunidad. Bueno. ¿Usted qué dice? Bueno. Está bien. ¿Eh? Como para ahorrar. Nos bañamos entre tres, cuatro vecinos. Es una orgía fiscal eso. Pero todo sea por el ahorro, Cristina. Claro. Todo sea por el ahorro y por conocer gente. Claro. Escuchame una cosa. Eso sí podría alguno decir que son verdaderos degenerados fiscales. De ahí viene lo de los degenerados fiscales. Claro. Imagínense en el interior que hay gas envasado, ¿no? Pienso. Pongo a pensar en la gente, por ejemplo, de mi familia que vive en Santa Fe y todos que andan con la garrafa. Que andan todavía con la garrafa. ¿Quién dice que tiene adentro gas? Yo no... Y si no tiene nada... También otro tema, lo de las luces. Bueno, de noche que podemos poner velas, ¿no? Sí, romanticón. A lo que llevan ahí las velas. Claro, claro. Es el tema, ¿viste? Que vos acá en la Argentina propone una solución y ya hay uno que está pensando, bueno, cuántas ganancias puedo sacar, listo, plum, y te caga la alternativa. El sol de noche. Ese tema. También. No. Qué momento económico. Sí, la linterna. No. Sería lindo una o dos voces así con sombras chinesas. Veladas paquetas. Sombras chinesas. Sombras chinesas. Y te gustaría que vuelvas a dupla, en realidad ese trío con, ahora ese trío con el señor Gustavo Silvestre, con el gato. Claro, claro. El otro día le sacamos al gato la confesión de que le gustaría. Que le gustaría, claro. Bueno, yo no tengo problema, Marcelo. No tengo ningún problema. Es más, en esto estamos unidos. Mirá. Porque el país está primero. Es más, dijo que no le importaría que sean un trío en vez de un dúo. Con, con... ¡Edgardo Alfano! Claro, un saludo grande. Sí, en realidad hay que... Ya quitamos y la sumemos a Graciela. Hay que convocarlo también a Luis, porque Luis fue el fundador junto con Marcelo de Adovoce. Sí, perdón, ¿eh? No. Qué cuarteto sería. Pero bien, pero no nos bañemos con Luis, ¿eh? No. Uy, se te cayó el jabón. No. El tema, Luis, ahí es quién abre y quién cierra, ¿no? Porque una conducción coral es difícil. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en A Mil Voces. Ya, listo. Ya, de Raquel, ¿cómo sería Luis? Esto fue A Mil Voces. Pero vos tenés que dejar de hablar a los otros. ¿Cómo sería eso? Lo primerea. Buenas noches, bienvenidos a A Mil Voces. Perdón, todas las voces, todas. Tengo que empezar yo para dar un mensaje amplio. Cállate la boca. Le apagan el micrófono. Listo. Ya está. Ya está. Y cierro, por supuesto. ¿Y no lo deja entrar a Marcelo ahí? Eh, no. Para decir la cotización del dólar, no. No, pero no lo puede tener a Marcelo ahí como un mappet. Marcelo, ¿cuánto está el dólar? Listo. No, no puede hacer eso, tenerlo como un mappet para hacerle dos, tres preguntas y listo. Listo. Marcelo, ¿cuánto es el dólar? Listo. Ya está. ¿Y Edgardo? Sí. No, Edgardo también, no. Ayer se enojó mucho. ¿Podemos probar? Por ejemplo, Lucas puede hacer del gato, yo de Marcelo, a ver qué lugar y Juan Manuel. Ayer se enojó mucho Eduardo Menem, que lo invitaron a dos voces. Se enojó por lo de, lo pusimos a Menem como prócer y estaba insoportable. Eduardo Menem decía, me traen acá, me perdí de ver a River. ¿Y que no lo dejaron hablar? Sí, lo que pasa es que teníamos mucho invitado. Bueno, conmigo van a tener la posibilidad de hablar todos, pero 30 segundos. Hagamos la prueba, por ejemplo, pregúntele algo al gato, algo a mí en condición de Marcelo Bonelli, también a Edgardo Alfano, el señor Tucci. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos acá a esta nueva edición remozada de A Mil Voces. Este programa que yo empecé en los 90, cuando empezó TN, yo les digo, estoy un poco emocionado porque... ¿Vos la viste? Yo la vi en su momento. Exacto. Empezamos en TN, allá a principios de los 90, cuando recién se iniciaba el canal. La escenografía no era lo que es ahora, pero bueno, tenemos las mismas ganas que en ese momento. Así que agradecemos al canal que me dio la posibilidad ahora de volver a conducir este espacio. Los muchachos, Luis, los muchachos. Estoy muy feliz de conducir esto con el querido, bueno, el gato Silvestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí. Mirá qué invitación le salió a Bertero. Muy bien, Bertero. Gato, yo sé que tenés una información... Qué alegría volver a este canal. Sí. Tenés una información de último momento. Le sale como payador. El Instituto Pater está sin luz. Sí. No hay nada. A ver, esto es muy fuerte. ¿Vos me estás diciendo que Cristina tiene pocas luces, gato? No, no, no. No sé si dirías... ¿Por qué saltan las sillas? No me atrevería tanto. Bueno, aquí la partida... Listo, ya está. No, pero aquí decimos... No, no, no. Listo. Traje información. Bueno, lo dejamos para el otro bloque. Listo. Bueno, ahora a Bonelli. Ahora a Bonelli. Hay que generar expectativas. A Bonelli, a Bonelli. Marcelo Bonelli, por favor, ¿cómo está el panorama económico? Buenas noches. No, 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 no. No puedo hacer. Ustedes pueden a la obra. Yo tengo que laburar, chicos. Si vas a estar en mi canal. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Bueno, no sé qué... La cotización del dólar, por favor. Bueno, 1025. Perfecto, listo. Pero bueno, está influyendo. Excelente. Edgardo Alfano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Aquí estamos con muchísima información. Mire toda la pila de... Venís cubriendo hace mucho el ámbito sindical, querido Edgardo. ¿Cuándo va a ser el próximo paro de la CGT? Y se analiza que sea a partir del mes de abril. Para fines de abril. Excelente. Pero pará. Estaba desarrollando... No, 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 ya está, ya está. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Qué dinámica. ¿Viste? En 30 segundos tuvimos un panorama... ¿Sin panorama de qué? Pareado. Poquitito. Hablamos poquito. Gato, te pido, por favor, que no me interrumpas. No. No me interrumpas. Para, Luis, para, para. Mira, hemos decidido en la producción que, como esto de las cuatro voces es complicado, que hagas el programa con Mirta. Sí. A ver quién interrumpe más. Ah, qué desafío. Bueno, querido, listo, ya está, se terminó. Nadie me puede interrumpir más. Claro. Sí, 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 listo, ya está. Pero, Mirta, yo quiero... No, te callas, querido. Ya está, querido. Ya está, querido. Qué simple. Bueno, le voy a hacer una pregunta, ya que él incomoda a todo el mundo. Muy bien, muy bien, Mirta. Es cierto, es cierto que no te lo bancás al pelado Trebuco. Bueno, ¿cómo está diciendo eso? Pero si lo llevo a todos lados. Es un apéndice mío. Un apéndice mío. Pero, ¿a quién querés más? ¿A Hugo Machiavelli? ¿A Gazulla o al pelado Trebuco? Tiene que elegir uno. No lo hagas. Se está hundiendo el barco. ¿A quién le tirás el salvavidas? Me irrita el hueso. A mí. ¿Cómo? Se salva él. Claro. Que se hundan los tres. Pero hay otros salvavidas. Pero vos te traen muy buena información. Sí, sí. Bueno. Gazulla, cada investigación te mete... Viven todos de mí. ¿Cómo de vos? No, Luis. Bueno, muy bien, listo. Ya está. Muy interesante su investigación. Lo mató. Lo mató. Y recuerden, señores, lo que no es, puede llegar a ser como te ven. Te tratan. Si te ven mal. Te maltratan. Si te ven bien. Te contratan. Prendete a la chiqui. Prendete a Rivadavia. ¡Uh! ¡Qué grande! Qué número uno. Así es que tenemos. Y la noticia. Hay que domarlo. Mirta domó a Majul. Es la única que pudo lograr eso. Domadora de Majules. Qué impresionante. Gracias, Mirta, ¿eh? Y tenía que ser alguien de la academia, ¿eh? La verdad, felicitaciones. No, todo no tiene que ver con Racing, Marcelo. Y bueno, pero es la personalidad. Y pero vos no pudiste... Sabes, nosotros esperamos tanto tiempo para volver a ser campeones. Y cuando volvemos, volvemos con todo. Pero vos sos de Racing y no pudiste pararlo a Majulito. Y Mirta, sí. Y ella pasa de Mirta y tiene el peso de la historia. Ah, no, 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 no. Qué definición. Esa sí. Tiene el peso de la historia. No la tratemos grande a Mirta, ¿no? Claro. No, no. ¿Qué país le vamos a dejar a Mirta, eh? Que es cierto, ¿no? Porque ella va a seguir y nosotros vamos a seguir. Gran frase de Rottenberg. Gran frase de Rottenberg. Igual, igual, acordate, Marcelo, que te preguntó por la tintura, Mirta. Sí, pero yo le dije que era porque nadaba. Ah, el cloro. El cloro. Es una buena salida. Siempre, el cloro y el mar son dos salidas. Claro. Porque Nacho también nada. No, ¿cómo? Te das cuenta hasta Cristina que es más buena que el ASI. No, no, impresionante. Igual, yo te diría que sigas por ese lado porque va a aparecer alguna marca de tintura. Te la va a poner toda. Bueno, estoy abierto. Vamos todos. Digámoslo. Estamos abiertos a escuchar ofertas. Vamos todos. Hay para hombres una propaganda específica. Por supuesto. De cómo tapar esas cartas. Muy bien. El PNT le pedimos a la radio. No debería ser tabú ya. No. Para mí no. No debería ser tabú. Mirá, perdón. El tabú para mí es el que se le va a la mano. Bueno, pero eso... A la Carmela se le va a la mano. Totalmente. Ponerse... ¡Ah! ¡Hola, Carmela! No, pero de verdad, hay muchos, muchos hombres del espectáculo que se han puesto pelo y lo han dicho. Antes lo hacían de incógnita y aparecían después de tres meses con una peluca. Mirá vos, Manuel. Manuel, va a vivir. Claramente, el año pasado me hice el tratamiento capilar. Sí. Me copió Babi. Claro. Y para estar en un cargo nuevo dije hay que tener pelo nuevo. Sí. Bueno, y acordate, Manuel, que estuviste tres días que no podías acostarte a dormir porque tenías que estar sentado para que no se te lastimara. Claro, claro. El postoperatorio es tremendo. Y acá venía así sin dormir. Bueno, mira, Alberto Martín, el gran actor, el gran galán de los 80, el otro día en el programa Carmen, admitió que el pelo lo había pagado. En serio, no me di cuenta. No. No me agarre. Carmen le preguntó, ¿te das la viaba? Sí. Y le pregunta, ¿es tuyo ese pelo? Y él dijo, sí, porque lo pagué. Después de 40 años de ocultarlo. Un aplauso para Alberto. Mirá vos. Ya no importa. Muy bueno. Yo también lo pagaba, tenía extensiones. Sí. Sí, también. Lo que nos habrán salido las extensiones de Cris. Se acomodaba mucho siempre, ¿no? Claro. La Cortinex, ahí. Sí. Sí, sí, sí. La Cortinex. No se hagan los rulos, gran frase de Cris. Claro. Para eso está Lusto. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo estás, Nelson? Vos no tenés problemas, Carlos. Vos no tenés problemas, Carlos. Qué tarde que tenemos, ¿eh? Mirá, yo te diría, estamos para estrenar ahora una canzoneta, ¿eh? Ajá. Sí, atención, de Taricón de Rottenberg. ¡Epa! Qué bueno. Qué sorpresa. Surprise. Bueno, es referida al tema inundaciones, ¿eh? Porque en esta oportunidad se han juntado un grupo, ¿eh? Que es un grupo muy importante. Mirá, me dijeron cómo se llama el grupo, está riendo. ¿Qué cosa? No, se ríe solo. No es Osparalamas. No. Os palanganas do tereso. No. No. Que van a cantar el tema inundado. No, va a ver. A ver, escuchemos. Ya no nos inundamos. Antes llovía en 100 milímetros y teníamos 25 mil evacuados. Ahora lloven 200 milímetros y por las horas que hicimos hidráulica, la matanza no tiene un sobre evacuado. Ayer llovía y en la provincia del agua subía. No hicieron las sobras que te prometían. Te acuerdas de Axel, ¿te acuerdas de Axel, su hermana, su madre, su lora y su tía? No. Yo vi a Valdés, que bien te vendría el yate de izahorralde. No. Ya no nos inundamos, dijo Espinosa. Que ves de bicis, regales, salvavidas, Mayra Mendoza. Inundados están en Tapiales, llaves, llaneda, la luz y gozáres, gata, sin luz, en jerry, y a drogués. En Merro, Lomas y Gilbés, por un Tapiales a perder. Tantas desidias y décadas, hoy la provincia se pegó el. Inundados están en Itusaico y en Turdera, con su ligozáres, gata, sin luz, en jerry, y a drogués. Hoy el partido de la luz, es la laguna Chascomús. Venió con urbano, sin luz, en vez de tren, va y buque, bus. Inundados están en Tapiales, llaneda, la luz y gozáres, gata, sin luz, en jerry, y a drogués. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Un abrazo grande a David Rottenberg, que bueno, este fin de semana estamos haciendo las últimas funciones previo a la operación de Vesícula de Tarico. Así que, viernes, sábado y domingo, y después retomaremos para Semana Santa. Claro, vuelve a probar. Si sobrevivo, si puedo. Porque el tema de, bueno, el diafragma, todo eso, tomar aire, se complica. No, guarda, guarda. Pero sabés lo que vas a comer después, lo tranquilo que vas a comer. Ojalá. Focalizate ahí. Qué lujo la dieta que estamos metiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Cero frito, cero alcohol, una vida de miedo. Está más flaco que cuando vino de Santa Fe. Está más flaco que cuando vino de Santa Fe. Viste que a veces pasan fotos de Tarico cuando tenía 14, cuando llegó en el micro. Era pura nariz. Y bueno, está más o menos así, ¿eh? Le decían golpe de quena, quenazo. No, no. Bueno, un abrazo grande a los oyentes. Gabriel Guzmán, acá nos manda saludos, dice, Vertiro tiene la voz de Pablo Rossi. ¿Otro más? Sí, otro más. Bueno, por ahí pudiera salir al chorrear Nelson los fines de semana. No sé si alguien querrá comprar un show de Pablo Rossi. Yo creo que te afeitás un poquito y haces la mirada magnum que hace Pablo Rossi. La mirada magnum, me muero. Y tengo que practicar el cordobés porque después te salen todos los cordobeses a matar. No, no me hiciste bien. Un abrazo a papi. No les gusta, no les gusta. Que escucha el programa, ¿eh? Para mí, Luis Juez tendría que darle algún tip para hablar en cordobés. Después te doy un tutorial. Un tutorial. Siempre nos hacen brutos. A mí no me gusta. Hoy la rompió. No me gusta. En el programa de Longobardi. Tarico me hace muy grosero. Muy grosero. No, no. Si eres hermano, cada rato, hermano. Muy grosero. Hoy habló usted más extremo que Tarico. En el programa de Longobardi. Hoy lo escuchamos con Longo y estaba... No se sabía si era Tarico o era usted. Que se deja ayudar, peluca. Peluca telefónica. Que se deja ayudar. Basta de Twitter. Un poquito de bola a los senadores, diputados. Tenemos que generar un acuerdo, maestro. Claro. Dejá de meter melones con la curva, ¿no? Basta. Basta de Conan. Basta de Conan. Y del Rabino, que son los únicos que te van a quedar después. Por favor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, a la expectativa por la votación ahora del DNU. Bueno, más saludos acá. Walter también nos manda saludos desde Mar de Plata. Gabriel Alberto González también. A ver quién más. Jorge Otazo. Dice Miquel, le dice... La Carmela de Nachito. Si pasa, pasa. No. ¿Será por eso que eligió el nombre de su excelente programa de los domingos? Bueno. Gracias. De 9 a 12, domingos. Este domingo programón, escuchen. Julieta también nos manda saludos. Flor Antonioli. Carlos Gallardo. Fernando, César y el amigo Mario Famá también. Dice, ¿cuál es el plato de comida más largo? Un sándwich. No, el arroz. Ajá. Que va de la A hasta la Z. Ah, qué bien, eh. Sí. Y para rematar acá, Marcello Colón dice... Una parejita está hablando en un apartado, bien acurrucado. Y él le dice, quiero que me des una prueba de amor. Ay, le dice ella, tengo miedo de que me rompas el corazón. No, tranquila, que no la tengo tan grande. ¡No! ¡Cállalo, cállalo!